bienvenidos a barman y en red nos vamos a hacer la mejor sangría de cerveza espectacular lo primero una jarra de dos litros vamos a echarles fruta y voy a echar cortáis unos taquitos de naranja adentro unos taquitos de lima o limón unos taquitos de pomelo o toronja y muy bien muy bien unos taquitos de manzana ahora vamos con los jugos de lo que hemos echado por aquí naranja 100 mililitros de todos les vamos a le vamos a echar 100 mililitros jugo de toronja o pomelo 100 mililitros jugo de lima o de limón 100 mililitros y jugo de manzana 100 mililitros ahora un toquecito dulce yo lo voy a hacer con jarabe de azúcar 22 de azúcar y una de agua calentáis deshacéis y dejáis enfriar 150 mililitros de jarabe de azúcar vosotros dárselo con lo que os dé la gana el corante sirope de agave lo que lo que os apetezca le vamos a echar yo voy a utilizar un ron blanco voy a echarle 100 mililitros que es lo que tiene este sop más o menos podéis usar un tequila blanco le va muy bien podéis usar un brandy el que os dé la gana vale yo voy a usar un roncito blanco me apetece y 100 mililitros un poquito menos de vaso y por ahí manchado ahí un poquito pero vamos no pasa nada porque tengo aquí un trapito de un barman de un reto limpio es el barman más limpio de internet vamos a remover un poco ahí vamos a mezclar un poquito mirar qué cosa más rica qué rico barman qué rico qué espectacular una cerveza la de vuestro gusto la que os dé la gana a vosotros vosotros usar la que os dé la gana vamos a ir rellenando con mucha alegría vamos a dejar que baje la espuma pues vamos a por otra que nos entra pues casi tres botellitas de casi un litro de cervecita igual lo mismo la llena es ya completa mirar qué cosa más espectacular muy bien barman muy rica a ver qué os parece espero que os guste esto está divino 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 tres botellas entra vale de 300 esto tiene 300 a ver 355 mililitros un litro vale como veis un poquito y que vamos a hacer esto lo suyo yo lo voy a meter menos tiempo pero una horita refrigerando en la nevera ahora está fría porque está le echado la cerveza muy fría se podría servir si queréis pero es mejor refrigerarlo un poquito que la cerveza coja el sabor y está más rico vale lo voy a dejar y lo sirvo pues ya lo he refrigerado un poquito y lo vamos a servir donde os dé la gana la jarrita yo lo voy a servir en esta jarrita con hielo y trocitos de fruta mirar qué cosita más rica espero que os guste que lo disfrutéis que lo hagáis y sobre todo y lo más importante yo lo digo siempre ser felices chau